¿Cuántas combinaciones podremos hacer hoy? Vamos a ver Muy bien chicos, aquí tenemos esta super caja llena de grandes combinaciones ¿Qué tal si la ponemos en la base? Vaya, sí que son bastantes patatas Muy bien muchachos, ¿qué tal si comenzamos armando algún personaje? Ok, comencemos buscando un señor patata Y ahora encontremos algunas piernas Ok, comencemos con este personaje Así Entonces Voy a colocarlo primero en la cara de papa Ahora la colocamos Colocamos sus patitas Me parece que son más cortas Ah, esta no es Estas son Bien, ahora Por aquí está la cabeza Este es el personaje BB-8 Vamos a buscarle ojos Esto por acá hay una nariz Vamos a colocarle sus orejitas Y algo está faltando Ajá Por aquí está su brazo Vamos a colocarle en uno de los lados Y ya tenemos un primer personaje ¡Wow! Vamos a colocarlo por un lado Y por atrás Ok, continuemos con otro personaje Que entonces seguimos con Spider-Man Ya que por aquí están sus piernas Muy bien Ahora busquemos partes de su cuerpo Esta es la versión Con los ojos nocturnos Vamos a colocarle Esto para que pueda ver Nuestro pobre patata Ahora una nariz Mmm, busquemos una boca Ok, encontré una Puede ser esta Mmm, sí, puede ser Ajá Ahora unos brazos Aquí hay varios Esto no puede ser No Nuestro amigo Spider-Man Tiene brazos rojos Ok Ajá 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 Este brazo debe ser por aquí Y este otro Por este lado Muy bien Falta algún detalle de Spider-Man Vamos a encontrarlo Muy bien Aquí tenemos la telaraña Vamos a ponerla dentro de La palma de su mano Y ahora sí tenemos Un Spider-Man super moderno Con alas de telaraña Y con su telaraña Para disparar en la mano Ajá Muy bien amigo Creo que te vas atrás Pues ya estás listo Muy bien Otro personaje más Ajá ¿Cuál podría ser? Ok Tengo por aquí unas piernas negras Este será tu base Ok Por aquí tengo un cabello Así es que Lo más conveniente Será Poner a Han Solo ¿Qué les parece? Por aquí tenemos unos ojos Vamos a ubicarle orejitas Muy bien Ahora por aquí una nariz Ajá ¿Qué tal una sonrisa? Encontré una Y ahora Faltan otros detalles A ver Por aquí deben estar No lo creo Este tampoco No Ok ¿Esto sí te pertenece? Vamos a ponerle Sus brazos Te falta tu cinturón Uh Ya lo encontré Esto va aquí Así Entonces vamos a colocarle El brazo Para que ajuste El cinturón Y ahora falta otra mano Me parece que es esta No Tiene que ir aquí Para sostener el traje Y te falta tu espada de Jedi ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ajá La tuya es color verde Muy bien Ya estás listo amigo Ahora pasemos A un helado Y ahora pasemos A una siguiente papita ¿Quién podría ser? Oh Ya lo sé Acá tengo una base De piernas blancas Ajá Y tengo cerca Muchas cosas Blancas ¿Qué les parece? Armemos al Stormtrooper Stormtrooper Por aquí está su casco Busquemos unos ojos Hasta ahí aparece Bueno Pero en realidad No lo son Vamos a colocar Esa parte Muy bien Yo ahora necesito Un brazo Así Muy bien Y un stormtrooper No es stormtrooper Si no tiene su arma ¿Dónde estarás? Ah Aquí está Y ya tenemos listo A otro amigo más ¡Ey! Muy bien ¿Qué tal si te vas Al lado de Star Wars? Perfecto Muy bien Continuemos Por aquí tenemos Un nuevo amigo Patata Y me está llamando La atención Estas piernas Que son Inconfundibles Estos son los pies De Hulk Así es que Busquemos su rostro Ah Por acá tienen un ojo ¿Qué les parece Estos ojos? Quedan increíbles ¿Y su cabello? Quédate así ¿Les gusta? Parece que no son Tus ojos O parece que Estás recontra Sorprendido Muy bien Estos son los correctos Ahora Busquemos Una nariz Ya tenemos La nariz Ahora Necesitamos que escuches Hulk Por si necesitamos Tu ayuda Perfecto Y ahora Tocan tus brazos Y tu boca Miren Ese tremendo brazo ¿Qué tal puncha? Oh Muy bien Por aquí Vea el otro Ahora Ahora falta Tu boca ¿Será esta? ¿Cómo que no me cuadra Tu boca? A ver Quizás así Podría sea Ah Ok Esta es tu boca Pero Mejor así Usualmente Paras malhumorado Amigo Lo siento Es la verdad Muy bien Te colocamos Al lado De los Avengers Y Continuemos Busquemos Ahora Otro personaje Por aquí veo Unas botas Negras Esta será Tu tema base Muy bien Haremos un personaje De Star Wars Esta vez Será El más Reconocido De todos A Darth Vader Vamos a buscarle Primero Unos ojos Y así Muy bien Continuemos Con El casco Puede ser Por aquí Tenemos Justo La capa Creo que Primero La capa Aunque aquí Me parece Que corresponde O quizás Más abajo A ver Vamos a probar Vamos probando Ok Ahora Busquemos Una nariz Aunque Darth Vader No necesita Ajá Encontré Su máscara Darth Vader No muestra Su rostro Él tuvo Un accidente Él se quemó Por completo Su cuerpo Fue regenerado Como El de un robot Muy bien ¿Qué más Le toca A este amigo? ¿Qué tal Su cinturón? Vamos a buscar Su cinturón Este no es Ok Me encontré Justo así Y el otro también Vamos a colocarlo En su lugar Perfecto Y ahora ¿Qué te falta? Observemos ¿Qué detalle Le falta A Darth Vader? Hmm La espada O el sable De luz Bueno Esta vez Te fuiste Al lado oscuro Así que De color Rojo Cuidado con lo que haces Amigo Los avengers Están atrás tuyo Y me defenderán Muy bien Darth Vader Te pasas al lado De Star Wars Muy bien Y ahora Será el turno De Otro amigo más Hmm Este parece ser El traje De nuestro amigo Han Solo Si Vamos a buscarle Sus piernas Ok Esta es nuestra base Y ahora Busquemos unos ojos Ok Ahora si Puedes ver Amigo Ahora Pongamosle Una nariz Ajá Así No creo Una boca Ok Acá hay una Ahí está bien Ahora Ahora Al solo No está tan calvito Que tal si Lo encontramos Si Este es su cabello Ok Faltan Las orejitas Vamos a colocarla Por aquí Y la otra Por este lado Muy bien Ahora si Podrás escuchar Bien Y faltan Los detalles De los brazos Ok Necesitas Dos brazos Blancos Uno Uno por aquí Que puede ser este Y otro más Veamos 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 Veo Ojos Brazos Otros personajes Por aquí Por aquí Está tu arma Ahora voy A encontrar Tu brazo Muy bien Ahora vamos A colocarlo En el lugar Correspondiente Y ahora Si Estás apto Para llevar Un arma Amigo Muy bien Y ahora Ven Busca Del halcón Milenario Muy bien Asma Aparentemente Vas Para el lado De Star Wars Y ahora ¿Qué personaje Continúa? Veamos Ah Que lo sé ¿Qué tal? Estas piernas Las reconocen ¿Verdad? Miren Las Rojas Que superhéroes De color rojo Aparte De Spiderman Es Iron Man Vamos A buscarle Unos ojos Así Podré Verte Mucho Pejor Por aquí Está Tu casco Y ahora Solo Te faltan Me parece Tus Brazos Ok Estos Son Veamos Este es Por aquí Yo creo que está Muy arriba ¿No? Y este otro Aquí Perfecto Ya está listo Nuestro Iron Man Y ahora Y ahora Te vas Para el lado De los Vengadores Ok Y ahora Por el lado Oscuro Continuemos Con Nuestro amigo Kylo Ren Vamos a buscar Tu máscara Parece que Ser Que no No entra Estos no son Tus ojos Deben ser Estos Muy bien Vamos a colocar La máscara De Kylo Ren Ok Está lista Ahora Te falta Tu Capucha Y eso También es Tuyo Pero Esto Va Abajo Mira Como una Base Me parece Que era Así Vamos a Colocar La parte De arriba En la Capucha De su Traje Faltarían Tus brazos Que son De color Negro Ok Veo Uno Por aquí Y el fondo Veo Otro Y Está Listo Ahora Por este Otro Lado Ya Estás Casi Listo Amigo Y ahora Solo Falta Un Accesorio Tuyo Que Es Tu Arma Muy Bien Vamos A Colocarlo Y Ya Estás Listo Ahora Te Puedes Ir Al Lado De Star Wars Wow Muy Bien Parece Que ya Tenemos A nuestro Último Personaje Esta Es la Última Patata Que Tenemos Y por Aquí Encontramos Los pies Y piernas De ¿Quién Será? Vamos A colocarle El rostro Para reconocerlo Sus orejitas Bien Está Aquí Creo Yo La Nariz Y con Esto Ahora Vamos A Reconocer Miren Esa Tremenda Melena Y Parece Un Corazón Miren Justo Capta Parejas Parejas Felices Vamos A colocarlo Aquí Yo Creo Que Con Esto Ya Lo Reconocen Ya Saben Que Personaje Es Si No No Ey Esta Chewbacca Por Aquí Tengo Una Boca Para Él Que Tal Si Le Colocamos Ahora Oh Aquí Está Su Cinturón Hay Que Sacar Las Piernas Un Rato Para Poder Colocar Esto Ok Así Oh No Te Caigas Amigo Vamos Vamos a Colocarle Sus Brazos Que Son Estos De Aquí Ok Este De Aquí Primero Para que Sostenga El Cinturón Y Y Y por Por Otro Lado Ajá Ahora Nuestro amigo Chewbacca También Tiene Armas Y no Creo Que Sean Estas De Aquí O Si No No Lo Creo Quizás Estas De Aquí No Tampoco Llegamos Por Aquí Ya La Encontré Aquí Esta Su Arma Es Una Especie De Ballesta Mira Wow Ya Esta Listo Muchachos Muy Bien Chicos Ya Estan Listos Nuestros Mister Potato Heads Miren Los Hay Muchos Personajes Entre Star Wars Y Avengers ¿Cuál De Estos Personajes Es Su Favorito No Olviden Dejarme Sus Comentarios Por Aquí Tienen A Stormtrooper Darth Vader Luke Skywalker Hulk Han Solo Kylo Ren BB-8 Iron Spider-Man Chewbacca Y Nuestro Querido Spider-Man ¿Cuál De Estos Es Su Personaje Favorito?